La educación no tiene nada que ver con... A mí no me gusta decir la palabra, pero cuando vendes educación, en el fondo lo que... ...que en el fondo, cuando hablamos concretamente de la Universidad de San Pablo, es una educación en valores, es una educación, una formación integral, plenamente metida en la sociedad de hoy, con unas instalaciones inmejorables y demás. En ese sentido, todas las acciones de marketing giran en torno, sobre todo, a una idea, que es prestigiar la formación. Lógicamente, desde la Universidad se hace un plan de medios, como es lógico, con una serie de canales, con unas acciones muy concretas, pero las acciones principales, o sea, lo que de verdad le da valor a la Universidad es esa acción que se hace desde las facultades, todos los programas de formación, por ejemplo, la Facultad de Derecho, un plan de formación de juristas, en las que vienen sesiones, abogados de los mejores despachos de Madrid, pues vienen a dar sesiones a los alumnos. Bueno, pues son cosas concretas que de verdad le dan prestigio a la Universidad. Desde un punto de vista de marketing, sería más bien un marketing indirecto. Claro, porque quizá la publicidad tradicional como herramienta para vuestro marketing, bueno, está ahí, no para dar a conocer el nombre, pero quizá lo que mejor funcione es la experiencia, ¿no?, el boca a boca. Bueno, por supuesto, la prescripción es muy importante. Un alumno que haya venido a estudiar al CEU, lógicamente, lo más probable es que la prescripción, vamos, sea su motivo para que otro alumno se venga, ¿no? De hecho, muchas veces los alumnos son hijos de antiguos alumnos, son hermanos, son primos, son amigos, y eso es muy importante, porque la experiencia de venir al CEU a estudiar, bueno, pues es nuestro mejor valor, o sea, es lo más importante para nosotros. Y otro punto que has tocado y que me gusta mucho, y los eventos, has dicho, ¿no? Los eventos. Hay que tener actos sociales. Bueno, más que eventos, actos sociales... Buenos invitados. ¿Cómo se organiza todo eso? Vamos a ver, nosotros, bueno, hay una parte muy académica, bueno, pues que lo realizan más cada una de las facultades, pues la celebración de congresos, desde el CEU, por ejemplo, se realiza el Congreso de Católicos y Vida Pública, por ejemplo, un congreso que tiene bastante incidencia en la vida social y cultural, ¿no?, del panorama actual. Pero luego también, además de lo que hace cada una de las facultades, de los institutos de investigación, de los centros, desde marketing trabajamos mucho con el nuevo alumno, ¿no?, al final con chavales de primero y segundo de bachillerato. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un proyecto que estamos poniendo en marcha, que es el CEU Microsoft Challenge, por ejemplo, que es una acción dedicada expresamente a alumnos de primero y segundo, en el que tienen que realizar, por ejemplo, un periódico digital a través de unas herramientas concretas y con un tema concreto, que es educación para el desarrollo sostenible. Es un certamen, pueden participar colegios de toda España, alumnos de primero y segundo de bachillerato, como os decía, y tiene pues varios premios, luego se hace un acto de entrega, y bueno, pues son proyectos muy importantes. Hay otro también, por ejemplo, que tenemos una liga matemática, ¿vale? Bueno, yo no sé, estaría fatal. Sí, esto ya es más completo para gente que se ve bien las mates, porque si no es completamente impensable, ¿no?, el participar en ello. Entonces, son proyectos al final de valor que lo que hacen es llegar a los colegios con un proyecto concreto de formación, porque es lo que mejor podemos hacer desde el punto de vista, incluso desde el marketing, ¿no? Dar una pequeña muestra de lo que se van a encontrar luego en el futuro estudiando la carrera con el CEU, que es una formación de excelencia, de excelencia académica y de afán de superación, de espíritu emprendedor, de... Sí, básicamente eso, ¿no? Entonces eso es lo que intentamos transmitir con todas las acciones o eventos, como dices, de marketing que hacemos, ¿no? Eso, lógicamente, trabajamos mucho mano a mano con el equipo de promoción, que, bueno, que para el departamento de marketing, incluso para la universidad, es una herramienta completamente esencial y fundamental, ¿no?, para llevar a cabo estas acciones y estos proyectos. Por supuesto, sí. De hecho, cuando nos pusimos en contacto con Microsoft, nos dimos cuenta que la directora de marketing era antigua alumna, entonces eso, lógicamente, facilita mucho las cosas, ¿no? Es verdad que es uno de los centros con mayor, bueno, pues con un volumen de alumnos que manejamos muy alto, con un índice de egresados, ¿no?, de licenciados muy alto también y, lógicamente, eso te abre muchas puertas, pues, a la hora de pensar en este tipo de proyectos, ¿no? Por ejemplo, pues, Alejandro Vázquez Guillén, por ejemplo, que es un directivo de la red social Twenty, pues es antiguo alumno del CEU, ¿no? Pues eso también es un orgullo para el CEU también, ¿no? Un valor añadido. Más que que nos ayuden luego, pues, es que ellos mismos, para nosotros, es la mejor prescripción. O sea, que totalmente, o sea, ese espíritu emprendedor, desde el principio, se promueve en los alumnos y no solo en los alumnos, como decía, sino también en los futuros alumnos. Hay muchas herramientas en la Universidad CEU San Pablo ahora mismo de las que el alumno puede hacer uso, ¿no? O sea, además de toda esa formación, por así decirlo, llamémoslo enseñanza obligatoria, ¿no? Pues que son las clases, las prácticas que puedes tener que van con el programa, hay, vamos, una libertad absoluta y una oferta de actividades aparte del plan académico, del plan de estudios, inmensa, ¿no? Por ejemplo, en la Escuela Politécnica Superior, donde se dan los grados de Arquitectura, de Ingeniería, el año que viene, por cierto, comienza el grado de Ingeniería Biomédica y demás, en el plano de la arquitectura, pues se organizan infinidad de conferencias, jornadas, congresos, van arquitectos como Eisenman, Moneo, bueno, arquitectos muy buenos profesionalmente y eso no es porque, oye, mira, a esta escuela viene toda esta gente famosa, buena, no, es con un objetivo y es un objetivo clarísimo, que es implicar al alumno en hacerle pensar, hacerle salir de su día a día académico, de sus proyectos y demás y ver que todo lo que está haciendo, todo lo que está estudiando, tiene una aplicación luego en el futuro. Eso, si lo pones en el plano multidisciplinar, que hoy en día todo, o sea, el que es arquitecto tiene que saber un poco de diseño, tiene que saber un poco de comunicación, tiene que saber un poco de internet, si no, date por muerto, ¿no? Como bien decías tú, hay que formarse, pero en muchos planos, ¿no? Eso, si no lo tienes fácil en el momento de la formación, pues te tocará probablemente lo que tú haces, ¿no? Llegar a casa a las 10 de la noche y tenerte que poner al día en todo ese tipo de cosas que son tan importantes hoy en día. En ese sentido, la universidad, la nuestra, lo promueve mucho, ese tipo de actividades. También está el servicio de actividades culturales y sociales, que tiene un montón de cosas y que, además, está muy abierta a las iniciativas de los alumnos. Por ejemplo, también vuelvo a la Facultad de Derecho, ¿no? Pues está la European Low Mode Court Competition, que es una competición a nivel europea en el que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea propone un caso y los alumnos de un montón de universidades europeas tienen que defenderlo ante un tribunal concreto compuesto específicamente a defecto y, bueno, pues tiene una serie de premios y demás y de reconocimientos a nivel internacional. Todo eso no está en el plan de estudios. Eso es un valor añadido que ofrece el CEU para toda esa gente que, lógicamente, que yo lo llamo alumno CEU porque me gusta llamarlo así y porque tiene unas características concretas, pues puede aprovecharse de ello y, lógicamente, tiene mucha más facilidad. Decías concretamente, ¿sólo salen puestos directivos? En absoluto. Puedes tener acceso a... Yo creo que eso es un tema que depende de cada uno, de lo que tú quieras absorber en el mundo universitario. Yo conozco gente de la facultad que se han quedado de periodistas fenomenal y están en un periódico redactor estudiando periodismo y otros que están dirigiendo un periódico. Es que yo creo que eso depende de cada uno de ese espíritu, de lo que tú seas capaz de asumir, ¿no? De absorber. De absorber.